Hey, ¿qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cápsula de la Opinia Mañana El día de hoy, miércoles 26 de junio del 2019 Soy Kit y vamos a hablar de cosas que poco tienen que ver con los videojuegos Pero mucho con la conducta humana Resulta que hay una... ¿Influencer? Sí, streamer, instagramer o como quieran etiquetarla Llamada Gabriela Catuso, que es brasileña De Brasil Habla portugués Quiero pensar Que fue expulsada o más bien no va a ser renovada como partner de Razer allá en Brasil Razer Brasil declaró a través de Twitter que van a dejar fuera a esta chica de su marca ¿No? El tema es que el 21 de junio tuvo un desafortunado tweet que se hizo viral en Brasil Y Razer se enteró y dijo no estamos dispuestos a patrocinar este tipo de conductas ¿No? No queremos que nuestra marca esté ligada a este tipo de conductas Ok, hasta ahí el asunto ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Y por qué el tema? Resulta que esta chica Gabriela subió una foto de ella Este... Arriba de un toro mecánico, ¿no? Hay gente que se ha subido a toro mecánico Supongo que todos sabemos lo que es un toro mecánico y cómo funciona, ¿no? Entonces ella puso algo así como I am writing the chat O sea, estoy... este... como write puede ser utilizado para muchas cosas Pero como controlando, como siendo la onda en el chat O sea, estoy bien, ¿no? Entonces un tipo que yo me imagino ustedes ya se imaginarán la respuesta De un puberto calenturiento de unos 14 años Con menos sentido común que un cacahuate a medio pelar Le dijo Tú puedes montarme a mí cuando sea Entonces, hasta ahí Eso pasa diario No es que esté bien, esté mal Sino simplemente pasa, ¿no? Siempre las chicas van a recibir este tipo de comentarios Misóginos, fuera de lugar, sin chiste Sin ser el tiempo ni el momento, nada pues Lo malo es que ella se enchiló Ella se enchiló y dijo Ya salió el machito con su pinche broma que nadie le causa gracia Bla, 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 bla Todos los hombres son basura Ese fue el statement Hasta ahí Todo su contrato con Razer valió gorro De hecho, estuvo tan afectada la chica Que también empezó a recibir amenazas de muerte para ella Para su familia Y decidió dejar las redes sociales Por un rato al menos, ¿no? Pero así estuvo el asunto Esta declaración generalista Va y se entera Razer Y dice No estamos dispuestos a tolerar la intolerancia Nuestra comunidad de gamers Pues no distingue entre Sexo, raza, preferencias, estatus social Nada pues Ya saben, el speech de las marcas Que si uno de sus patrocinados hace algo mal Se deslindan de él por completo, ¿no? Esto fue lo que pasó Ahora Esto está muy del asco O sea No tiene idea de la cantidad de amigas que tengo Que hacen stream también De la cantidad de tweets O comentarios o posts de este estilo que les hacen Lo más sano Incluso en este canal No es que me hagan este tipo de comentarios Pero hay comentarios que solo están ahí Para estar chingando la mula al trigo Y que chinga que esto Hasta que te enchiles, ¿no? Ese tipo de comentarios Lo único que hay que hacer Es ignorarlos A ella la agarraron en un muy mal día Al parecer En el que ya tenía hasta El copete de este tipo de comentarios Y simplemente esa fue la nota Que derramó el vaso Pero estoy segurísimo Que ella recibió esta clase de comentarios Cada ratito El tweet que pusiera Seguramente había alguien Que le decía algo Y explotó Ahora El dilema está aquí Razer Estuvo bien con lo que hizo O sea Estuvo bien que se deslindara Por un ataque que tuvo esta chica Por comentarios misóginos Ella ya después pidió disculpas Y todo el rollo Públicas Y se disculpó Por haber generalizado Que hay algunas excepciones Hay excepciones en los hombres Pero no se disculpó Por haberse defendido Dice que ella seguirá defendiéndose A pesar de todo Está bien Razer Que haya hecho esto Así sin más Por haber generalizado Y ella está atacando A un grupo Tan grande Como digamos son Los hombres O Lo hizo bastante mal Y debió haber justificado La respuesta de esta chica Para con el tipo Que le hizo ese comentario Yo se las pongo ahí en bandeja Por favor Pongan su opinión En los comentarios Vamos a ver Que tan Tolerantes O intolerantes Nos volvemos Ante este tipo de ataques A ver como nos va Ok Les dije que tenía que ver Muy poquito con videojuegos De hecho está cogido con pincitas así Nada más porque sale Razer En la nota Pero me pareció muy interesante Porque Yo lo he visto Con algunas amigas Y neta Es castrosísimo Es muy Muy castroso Que hagan eso No lo hagan De verdad Yo creo que Nadie de este canal Es esa clase de personas O hace esa clase de bromas Tan Fuera de lugar Tan Inapropiadas Y de mal gusto Creo que nadie Puedo estar equivocando Ok Gacho Estar equivocando Ahora si me despido Nos vemos el día de mañana Con más noticias de videojuegos Más al ratito Sale el stream que hicimos ayer De Hollow Knight No se preocupen Por si no lo vieron Para que chequen la repetición Y les quitamos Medio punto de la palta Ok Gracias a todos Por ver Suscribirse Y comentar Diviértanse Gabriela Catuzzo Se llama La streamer Con doble T Y doble Z Por si quieren Ir a buscar Más información Les dejo también En la descripción La nota Ok Siempre Siempre la pongo Pero Vale la pena recordarles Que ahí está la fuente De donde saqué La noticia de hoy Ok Bye Bye